¿Qué está pasando aquí? Estamos de transfusión, transfusión de sangre, porque tenemos a Luna con piroplasmosis. Eso es un parásito chiquitito, se mete dentro del glóbulo rojo que se transmite por la garrapata y lo rompe. Y entonces ha quedado con muy poquito el glóbulo rojo ya en un valor casi incompatible con la vida. Entonces hemos tenido que sacar sangre a otro caballo donante. Hemos mezclado la del donante con ella para ver si hay alguna reacción rara, porque en caballos no tenemos muchas pruebas todavía de compatibilidad entre pacientes. Y vamos a pasarle dos bolsas de sangre a ver si le ayuda a recuperar ese nivel del glóbulo rojo, que a ella le está costando mucho y por eso se ha quedado tan delgadita. Tiene aquí edema ventral, porque claro, al bajar tanto la presión dentro de los vasos sanguíneos, no es capaz de mantener todo el líquido dentro de los vasos, entonces se va a la zona de más abajo y está así muy flojita, poco apetito y demás. Y creo que le habíamos traído algo de comer. Sí, el cubito. Lo entusiasmado mucho. ¡Ay, mirad! ¡Ay, ay, ay! Así se detiene mientras. Y nada, el primer ratito lo ponemos despacito, vamos controlando su temperatura y su frecuencia cardíaca para que no le dé reacción y esperemos que la tolere bien porque le hace mucha falta. ¡Chau! 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 Bueno, a ver si vamos a tener que cambiarte las papillas. ¿La papilla? Pues pienso. ¡Para que no soy una abuela! Te puedo masticar bien. Es que cuando están así malitos tienen apetito caprichoso. Y lo mismo un día quiere la papilla, otro día no, otro día ¡uy! Esto no me apetece y hay que ir probando 20 cosas a ver qué le apetece porque ahora es a lo que ella necesite. Necesita fuerza por todos lados y a lo que ella le apetece. Ponte buena, Luni. ¡Gracias!